Cerca de las seis de la mañana, derivado de las construcciones en la calle 18 de marzo en la colonia Felipe Carrillo Puerto, se originó un socavón que relució por el peso de una unidad del transporte público. La pesada unidad de la Ruta 29 se hundió en los distintos agujeros que se abrieron en la carpeta asfáltica. La vialidad se cerró desde la calle Alfonso Reyes hasta la 2 de abril y Catalina. Justo en la intersección de la calle 18 de marzo, agua potable se desperdiciaba por la fuga que se generó. Por más de tres horas, la Maquinaria, Protección Civil Municipal, así como apoyo de la Policía de Querétaro y cuadrillas de la Comisión Estatal de Aguas intentaron solucionar el problema. Sin lesionados, solo se redujo a daños materiales del camión, la vialidad y un retraso en las construcciones aledañas. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.